Inicio de competencia, la categoría más esperanza 60-60 Racing, sale la primera posición, el asesino en los rebases Víctor Domínguez Pikachu con la mecánica del maestro Nicolás Segunda posición para Franklin Javier Lechelle Tercera posición para Wally Nieves con la mecánica del polo Cuarta posición, Jordi Capone con la mecánica de Ramón del Seibo Se escapa en la punta de inmediato Víctor Domínguez Pikachu Aquí es que está el problema En la 70 CC Racing, bárbaro que salvada de Víctor Domínguez Pikachu Pasa el Chele en la primera posición, salen a la recta Se forma el trencito, se forma el trencito En la primera posición pasa Víctor Domínguez A la primera posición nuevamente Pasa Wally Nieves a la segunda posición Viene Wally Nieves con la mecánica del maestro Polo Corte De allá Y a Tomayor del rey Pero Víctor Domínguez está en la primera posición La mecánica de Nicolás se impone Salen a la recta, sale Víctor Domínguez Celia cerca a Darlin Cruz Celia cerca a Darlin Cruz A Franklin Javier Lechele por la tercera posición Pasa Darlin Cruz a la tercera posición En la segunda posición está Wally Nieves En la primera posición Escapado en la punta, Víctor Domínguez Pikachu La película Sale a la recta Amplia ventaja, Víctor Domínguez Pikachu en la primera posición Se acerca Wally Nieves Que se acerca Wally Nieves Acerca Darlin Cruz con la segunda posición a Wally Nieves Categoría 70 CC Racing Aquí hay que ser duelo Viene Darlin Cruz, viene Darlin Cruz Se tira Darlin, pasa Darlin a la segunda posición Bárbaro Al fondo de la recta Se tira Wally Nieves Pasa nuevamente Darlin Cruz Bárbaro Se daña Darlin Cruz al parecer Viene Reinier Toribio, viene Reinier Toribio en la cuarta posición Se le pega el Chele a Wally Nieves por la segunda posición Viene los motores de Polo en la segunda y cuarta posición Pasa Pikachu está escapado en la punta Salen a la recta Sale Reinier, sale Wally El fondo de la recta Bárbaro Derecho Reinier Toribio Sigue derecho Reinier Toribio en la frenada Mientras tanto escapado en la punta con la mecánica de Nicolás Víctor Domínguez Pikachu Se impone Víctor Domínguez Pikachu En la categoría 70 CC Racing Que problema, que problema Que lío Que lío Víctor Domínguez Pikachu No creen nadie hoy Primera posición Víctor Domínguez Pikachu Segunda posición Frank Le había de echar la tercera posición Para Wally Nieves Ahí está Víctor Domínguez Pikachu Inhiro Racing Bresalda